No te entiendo, Ali. ¿Por qué no me llamaste para decirme? Pasaron cosas terribles. No me hubiese enterado si Nepez no me lo cuenta. No lamento, pero no sabía con lo que estaba lidiando. Estaba desesperado buscando a mi amigo. Pensaba lo peor. No sabía qué estaba pasando. ¿Qué cosa te iba a contar? De verdad estoy preocupada por nuestros amigos. Somos dos, créeme. La señora Zanilla es fuerte. Llevada a sus ideas. Pero a veces puede ser demasiado destaruda. Para ser honesto, no me gustaría estar en los zapatos de Tejir. Es una situación muy complicada. Siempre hay alguna solución. En fin. Eso espero. Lomita. Mi papá. Mírame. Mi papá está aquí, mi hija. Vas a estar bien. Despierta. Por favor, mi hija. No, no te asustes. Es la fiebre. En el hospital despertarán. El chiquito es fuerte. Es solo fiebre. En un momento lo verá un médico. Y en un par de horas estará jugando. Adelante, señora. Gracias. Por aquí. Espero poder ver al señor de edad. Por supuesto. Ah, la parabólica. Muy a tiempo. Bienvenida, señora Nasilla. Gracias. Con permiso. ¿Sabe? Yo estaba pensando que es una gran idea. ¿Necesita cocinera? Aquí estoy. Se lo merece. ¿Por qué usted me ayudó tanto? Maravilloso. ¿Qué puedo decir? La felicito. Gracias. Dios lo bendiga, señor. Los muchachos le van a enseñar la casa. Le dirán dónde está guardada cada cosa. Ahora yo debo irme. Entiendo. Fue una muy buena decisión. Gracias. Gracias. ¡Enfermera! Señor, cálmese. Por aquí. Sígame, por favor. ¿Qué le pasó al niño? Llame al doctor, enfermera. Al doctor. Cuidado con la cabeza. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Por qué traen al niño? Está hirviendo el fiebre. No puede bajarla y no despierta, doctor. Enfermera. Temperatura y una muestra de sangre. Enseguida, doctor. Escúchame. Hijo mío. Tu mamá y tu papá están aquí. Pronto va a pasar. En la axila, por favor. Sí, sí. Papá, tengo frío. Tranquilo, hijo. Ya te vamos a abrigar. Ya se te va a quitar el frío. Espera. Está bien. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó. Cuidado. Estarás bien. Ya pasó, hijo. Cuidado. 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 Gracias.